Personal médico y de enfermería suplente desde el Hospital General de Jerez iniciaron desde el lunes una jornada de labor bajo protesta, pues ante el cierre del nosocomio, el personal de base fue enviado a sus casas y ellos son quienes tienen que atender a los pacientes que han dado positivo al COVID-19. Recordaron que la situación laboral por la que trabajan los deja en la total indefensión, pues no cuentan con seguridad social, bajos salarios y ninguna prestación de ley. Tras la solicitud de comerciantes de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas para poder llevar estos productos a domicilio, el gobierno municipal de Jerez dio a conocer que en seguimiento a las disposiciones del sector salud, la suspensión de la venta sigue vigente. Hasta el momento se han atendido 10 reportes de venta clandestina de alcohol, de los cuales solo uno resultó afirmativo. El procedimiento para quienes violen las disposiciones oficiales consiste primero en un llamado de atención, de no ser obedecido o se procede al levantamiento de faltas administrativas, cuya sanción será especificada por el juez calificador. La tarde-noche del martes se llevaron a cabo las labores de desinfección y sanitización de las inmediaciones del Hospital General del Issste por personal del Ayuntamiento de Zacatecas, a fin de reforzar las condiciones de higiene en espacios de gran afluencia, especialmente en zonas hospitalarias a donde acude la población que requiere atención médica. Los trabajos realizados abarcaron accesos, paraderos de autobuses, banquetas, escalinatas y jardineras. La Secretaría de la Función Pública Estatal continúa recibiendo denuncias, quejas, peticiones, reconocimientos y sugerencias sobre el actuar de los servidores públicos a través del sistema de atención ciudadana, vía por la cual se han atendido 308 asuntos del 1 de enero a la fecha. Se logró concluir 96 de estos asuntos y quedaron en proceso 212, de los cuales 51 fueron denuncias contra funcionarios públicos, 48 por mal uso de vehículos oficiales, 3 por mal servicio, 1 por cobros indebidos y 9 ajenas al servicio público.